En la época, el tiempo, pues concluían exactamente ambos aspectos. Aquí había una nueva religión, una meditiva. Pero esto me da pie a la empresa del pueblo. Es decir, aquí hubo unos láminos, unos expolios que en otros lugares similares. Hablaban de los pueblos, de Tomás, de Cisos, por favor, no me he dicho. Pero aquí vinieron para hacerse cargo de dar misa, para que entiendan cuántos puntos más de la vida. Es decir, que hay que cuidar en todo el monasterio. Por eso se construyó bastante bien el monasterio de Dios. Hemos entrado en la parte que nosotros llamamos la parte del trascor. A la seguida, y de su parte, no obstante, en el desagros en la puerta, que luego cruzaré José. Pero así ven un poquito también, ya que han visto cómo queda cerrado. Eso es lo que es la nave así de la iglesia. Iglesia Tarropía, el trascor, la parte del pueblo. Iglesia Maracán, los monjes. Hablamos de la época penicida, los tantos pueblos, los monjes, solo se oían, pero no se veían y no se mezclaban. Esta puerta sólida, incluso veces, le roban misas.